El Parlamento Juvenil se ha transformado en una política de Estado del municipio. Como yo recién le decía a los chicos, son 10 años, y no han sido 10 años fáciles. Esto comienza en el año 2000, y en ese momento muchos de estos chicos tenían 6 años, los padres estaban pasando una crisis importante, y hoy ellos están decidiendo, ellos están articulando, están compartiendo, están decidiendo experiencias sobre ejes temáticos que eligieron ellos, que son duros, ejes con los cuales conviven con sus pares todos los días. Estamos hablando de violencia, de sexualidad, estamos hablando de adicciones, estamos hablando de deporte, y una mirada solidaria para con ellos y para con los otros. Quiere decir que esta política en 10 años en el municipio se fue consolidando. Hoy estamos acá en la feria de presentación de los proyectos de Parlamentos Juveniles, donde están participando 21 escuelas, son 21 propuestas que los jóvenes elaboraron para sus barrios, vinculados a temáticas de las adicciones, de la sexualidad, de violencia, del deporte, y muchas ideas que los jóvenes fueron trabajando a lo largo del año y proponiendo. Estamos, la verdad, muy contentos porque son propuestas que los jóvenes tienen para su ciudad. Esto es importante en un momento también donde los medios y muchos sectores dominantes quieren darle un lugar relativo a los jóvenes. Nosotros estamos demostrando acá que acá en San Fernando los jóvenes tienen un lugar donde expresarse y desde un lugar muy positivo proponiendo. Esto es lo que proponemos nosotros, esta es una oportunidad de poder crecer, de crecer en el diálogo, en la participación, en seguir fortaleciendo la democracia. Esto es Parlamentos Juveniles. Y ahora viene la etapa más fuerte, donde van a expresar sus proyectos en la calle, para que la gente pueda decidir. Y yo creo que van a vivir una experiencia única, la experiencia que nos da el voto en busca de libertad.